Ya le di gracias a Dios, mi chica, que eso es lo primero que tenemos que hacer, mi gente bella, darle gracias a Dios por un nuevo despertar. Así que usted también tiene que darle gracias a Dios. Buenos días, mi chica, bendiciones, ¿cómo están? Que Dios le bendiga en esta mañana, en este día. Pues mi chica, mire, por aquí ando con mi rutina de la mañana, son las 5.40 de la mañana, ya me levanté aquí, tengo mi agüita tibia con limón para tomármela. Me tomo esto, luego, chica, me voy a caminar y luego le sigo diciendo qué tengo que hacer, o sea, qué me toca después que llego de caminar. Así que nos vemos en un ratito, porque me voy a tomar mi agüita tibia con limón y luego me voy a caminar. Chica, esto es buenísimo en la mañana y luego irme a caminar, porque hay que hacer ejercicio. Buenos días, mi chica, pues aquí sigo, ya llegué de caminar y ahora vamos a preparar mi desayuno, porque ya le preparé el desayuno a mi hija, la mandé a la escuela, al museo, ahora voy a preparar mi desayuno. He utilizado en esta mañana media manzana verde, dos cucharadas de avena, miren, avena con canela, o sea, la avena de su preferencia. Ustedes pueden agregarle la cantidad de avena que ustedes prefieran, yo utilicé media manzana verde, esta otra pues la guardo. Y así que manos a la obra, mi chica, vamos a preparar, déjeme decirle que tenía el agua, la avena en agua. Y manos a la obra, vamos a preparar nuestro rico desayuno, mi chica. Ustedes saben, mi gente, al igual. Bueno, mi gente, bella y hermosa, así quedó nuestro batido, vamos a agregarlo aquí en este envase. Es muy rico, este es mi desayuno, así que muchísimas gracias, mi gente, bella y hermosa, que Dios me le bendiga. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle a la campanita para cuando yo suba otro video, te lleguen las notificaciones. Que pasen un feliz día, mi gente, bella, hermosa y muchas bendiciones. Bye, bye.